Desde el niño he seguido tus pasos He caminado tanto, siguiéndote a ti ¿Quién sabes que en él te asesía Y me daba tu risa, que esto es tu sentir? Y recuerdo que en las tardes me esperaba mi casa Y te decía, papi, cuando me hacía falta Y borrar esos sueños es algo especial Me tomabas en los brazos, me decías y cambiamos Y al final de todo siempre me cantabas un canto Yo le doy gracias a Dios por ti Madre, me has hecho tan feliz A ti te dedico, es tu mil de besos Te sale de mi alma, brotando profundo aliento A ti te dedico mi canción Que tu simple papel, te daría lo que siento por mí A ti, a tu noche me quedaste A tu noche me quedaste, a tu noche me quedaste Estuviste siempre allí A ti, a tu noche me quedaste A ti, a tu noche me quedaste A ti, a tu noche me quedaste Eres el niño, he seguido dos pasos He caminado tanto, siguiéndote a ti Tú ya sabes, que mientras decías, imitaba tu risa, tus gestos, tus sentidos Y recuerdo que la tarde te esperaba a mi casa y te decía, papi, cuando me hacías falta recordar esos momentos, que es algo especial Me tomaba de tus brazos y me decías, y me te amo, que al final de todo siempre me cantaba sus cantos Yo le doy gracias a Dios por ti Padre me has hecho tan feliz Aquí te dedico el estupido beso, el padre de mi alma rotando profundo aliento A ti te dedico mi canción, en tu vida no a veces estaría enloqueciendo por ti Así que en nuestra noche me cuidaste, la fuerza y la tarde descubriste siempre así A ti más sincera rendición, en tu día te deseo Y lo mejor de mí A ti te dedico el estupido beso, que sale de mi alma rotando profundo aliento A ti te dedico el estupido beso, que sale de mi alma rotando profundo aliento Y te dedico el estupido beso, que sale de mi alma rotando profundo aliento Y te dedico mi canción, en tu vida no a veces estaría enloqueciendo por ti A ti más sincera rendición, en tu vida no a veces estaría enloqueciendo por ti A ti más sincera rendición, en tu día te deseo Y te dedico el estupido beso, que sale de mi alma rotando profundo aliento ¡Feliz Caraba!